Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia. Mamaderas, morotón, con un babel en el salvador, soy una furia bebé, soy una furia. Furia bebé, furia bebé, furia bebé, hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé. ¡Ah! ¡Wow! Voy a reír, voy a llorar, llorar es llorar, ay, 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 ¿cómo están? Hola, bien, bien. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo está, Quinchín? ¿Está, Quinchín? Ya directamente está sintiendo que es Mengolini, está con la ropa de ella puesta. Está flashando, está flashando. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿vos, Vir? ¿En qué andás, Vichy? Estaba muy, en un momento muy, Daniel, ahora te cuento, pero estás como adentro de una licuadora, te escucho. Hola, Bimbi, hola, Dani. Hola, Quinchín, ¿cómo estás? Bien, fui a locooperarme, fui a apretar el botón para darme voz. Ah, no puedo creer que te autooperes, es un poco mi sueño de acá. Mi sueño es ir en una, mi sueño, mi sueño es que los gatos no mueran nunca, que el Estado me dé todo el porro que necesito y irme en una cápsula donde tengo todos los nutrientes que se me absorben por osmosis y es una cápsula radial que yo me opero tipo de Rosco Show. No voy a explicar qué es, googleen Rosco Show porque son millennials y hacer un programa desde el espacio volando hasta morir. Qué lindo Rosco Show. Eso es mi sueño, así está muy, muy Quintín, Fito le digo, por Fito con Fina. Bueno, ¿cómo estás? Yo estaba muy Danil, recién estaba con mis bebas. ¿Haciendo qué? ¿Las mirabas y las abrazabas? No, acabo de, yo empecé con una, empecé con la Jodriga y me quedaban otras cordobesas. Y las puse en macetas con tierra, ya había puesto la semilla en agua, ya había germinado lo que es una semilla fresca, ¿eh? Cómo rompe la cáscara sola y sale, o sea, en dos días de germinación, un escándalo muy fresca. Así que puse el cosito para abajo, la dejé con su sustrato, les puse nombre, fecha y una que se llama Estefi por Estefanía Pozo porque es cordobesa. La otra se llama Navi por una amiguita cordobesa mía y ahí estamos, estaba con mis bebas pero hay mucho viento. Tuve que entrar a Rodríguez desde ayer porque hay mucho viento, no sé cómo se maneja esto del viento. ¿Qué pasa con el viento en la ciudad de Buenos Aires? ¿Pero qué pasa esto? Yo tanto que pido por irme a Cuyo me vino viento Cuyano, como medio un sonda. Es un sonda. Es chiquito, ¡ay! ¡Dejá esa mosca! ¿Verdad que chiquito está saltando haciendo ruido? ¡Basta chiquito! Bueno, sí. Yo las cambié un poquito de lugar, las moví, hay una que me cuenta que porque estaba sol la puse al sol, estoy atenta a todas sus felicidades. Yo estoy muy preocupada realmente porque el sol da mucho, el viento la tengo que meter. Ahora después les voy a mostrar, les mando un beso a genialidades, ok. Métanse porque desde ahí yo encontré el amor de mi vida que es el masajeador, Shiatsu. Danila, creo que te mereces uno. Voy a... no sabes lo que es. O sea, es un hombre bueno. Digo hombre porque tiene mucha fuerza, perdón por el sexismo. Voy de nuevo si quieren, así no me cancelan. Son unas manos con mucha fuerza, presión, que te descontracturan y en general es ok, encontré una lámpara. O sea, son cuatro lámparas que van a pila. Entonces vos, y tienen, ¿cómo se llaman? Ventosas. Cuestión que tenés un camarín de estrella en cualquier baño de mierda que uno tenga. La pegás al espejo y de repente, ¡mi ciudad! Esa no soy yo, quiero decir, la de los ruidos, ¿eh? Las luces de mi ciudad. Porque tenés de repente cuatro luces así. Y yo que soy muy piola, voy a dejarle a las plantitas de noche esa luz adherida para darles un poco más porque tienen que tener unas buenas horas de luz ahora. Así que encontré eso y estoy muy, muy en esa voz. ¿Dani? Murió, cayó. ¿Ahí no me escuchan? No, hablas bajito, se te escucha bajito, pero estás. Bueno, no sé qué hacer ya con las instalaciones. Hay todo un tema con las bebas que es que hay que ir probando. Esto es clave, Daniel, lo que estás diciendo. Va para cualquier beba vegetal, hay que ir probando. Cuando el hombre del vivero te dice, no, este es sol pleno, no le creas. Porque a veces se te quema. Porque depende qué espacio es el sol, cómo da, cuántas horas da, para cualquier planta, digo. Y cada gente que le preguntes, por ahí te dice algo que es cierto, pero le funcionó a esa persona. Vos tenés que hacer tu propio viaje con tus hijas. Y además no es lo mismo balcón que jardín. Exacto. Mi papá siempre me dice, no, que la estén sin agua, no sé qué. El hombre tiene un jardín, tiene una huerta. No, y otra cosa que descubrí, que en esto coincide mucha gente, es más fácil matar a una planta de sobre riego que de sed. Es más fácil ahogar a una planta porque la regas de más que ella termine de absorber todos los nutrientes y todo el agua que tiene en su tierra. Sí, la verdad. Me ha pasado, he ahogado más plantas que las que se han muerto de secas. De secas florecen por ahí, siguen vivas, hacen su vida con la lluvia. ¿Y también hay alguna? Este programa, cada día es un paciente diferente, ¿no? Cada día es una patología diferente, me gusta. Por eso no hay que asfixiar tanto, ¿no? Que por ahí es tan dañino estar tan encima de la planta como la indiferencia total. No, encima se puede estar, pero encima no es que le pongas agua. Ah. Y el agua clora, sacarle el cloro, por favor, ¿eh? Porque les hace muy mal, a menos que te digan que no pasa nada. ¿Qué iban a decir? ¿En qué estamos? Yo ya estoy re loca, por suerte, fumando ya pelo, pelusa. Un beso a toda la gente que ya está agarrando cosas del piso. Que decís, esto es una uña, es pelo, parece porro, pero bueno. No sabemos lo que es, se pone una pipa, quema. Ay, ahora pelo, es pelo, lo confirmás, pero pega. Y uno dice, loco, pega el pelo, es que mi pelo tiene porro, puede ser. Puede ser. Mucha gente preocupada porque en el verano por ahí se va un poquito de la casa y quedan las plantas solas. Yo he matado plantas de gente. Ay, no, vi. Sí, le mando un beso a Carla Pantanali, en ese momento me dejó en su casa. Yo me drogaba mucho, tenía como unos miedos. Tenía terrores nocturnos. Tipo, me drogaba y trabajaba mucho, maquillaba en publicidad y volvía después de 23 horas explotada de estar por nada, por un arreglito que te hacen y te explotan, estás ahí 23 horas. Literal, no estoy exagerando. Volvía quemada y en una casa que no conocía tenía como panic attacks para dormir y no podía conectar con las plantas, no estaba bien. Y le maté todo un jardín casi. No, por eso es importante por ahí para zafarla. Si nadie te la va a regar o no confías en nadie, una buena opción es poner un poquito la planta a la sombra y otra también buena es cortar los brotes para que necesiten un poquito menos de agua. Opa, Quintín Jardiner. Sí, si te va cuatro días y nadie te riega, es una manera de que puedan sobrevivir solitas, pobres. Le mando un beso, que ojalá sea el último beso, o sea el beso final a Fantino La Tarde. Pandemia de gordos es el titular, el tema es que somos de los que más engordamos. Sí, también es un país donde mucha gente se murió de hambre el año pasado, pero el titular es que engordamos. ¿Y qué pasa porque engordamos? No hay una sola persona gorda ahí, porque el gordo es solo un enfermo que no existimos, ni hablamos, ni estamos en la televisión. Las panzas de los hombres jamás han importado y no se considera gordo un hombre con panza como parte de algo de los varones, como ser pelado. Ahora una mujer con calvicie es un monstruo que debe esconderse de usar pelucas. En fin, la hipocresía, pero les pido a las personas sensibles a estos temas que no se expongan a estas mierdas. Yo misma voy a cambiar, porque decir epidemia de gordos es una falta de respeto a los gordos, a la epidemia y a la gente que se está cagando de hambre, que eso sí es un problema real como sociedad, que la desigualdad que hace que la gente se cague de hambre. Y mucha de esa gente engorda porque solo come harinas y porque no hay soberanía alimentaria también. Y engordar no es un problema, ¿no? El problema es cómo te tratan cuando engordás. Lo otro es un problema personal, no para tratarlo en la tele. El problema es qué se hace con estos gordos, que es como decir, hay gente que engordó. Están cada día más cerca y se los excluye del sistema. ¿Qué haremos con ellos? Bueno, en fin, ¿qué más? Dani, ¿cómo estás vos con ese detox? Ayer pasé un día muy terrible, hablé muchísimo con Virginia, pero lo de ayer ya era a nivel cama. Yo igual te digo 32 grados, Dani, yo cama. O sea, me compré el barbijo. Quiero decir algo antes de seguir, perdón. El barbijo que todos pensamos que es del Conicet, no es del Conicet. ¿Qué? No, no lo hace el Conicet, no le va la plata al Conicet. El Conicet en sí no hace nada. No, pero digamos, uno piensa que es el barbijo del Conicet y sentís como que es mejor y algo apoyás al Conicet. Bueno, pues no, es un barbijo. Apoyás la ciencia. Tampoco apoyás la ciencia, es un barbijo que estaba bien como tantas otras opciones de barbijo, es el barbijo que usa Alberto, todo bien, es yo, una persona con poca capacidad respiratoria, me ahogo. O sea, la pasé muy mal anoche. Muy mal. Realmente, con un bigote de sudor que me caía agua adentro y me la tragaba, salada, y ahogándome. Realmente, tres capas de tela no se pueden en verano. Tres capas de tela con amianto, no sé qué mierda tiene. Amianto no creo. Plata, plata, plata tiene, plata, plata, busquen los ingredientes. No, no, es un barbijo que, por favor, el Conicet piense en el verano, les pido, les mando un beso, gracias por todo, pero este barbijo, gente con poca capacidad respiratoria, casi me pongo azul y me caigo para atrás, ¿eh? A esto iba Daniel, con que la temperatura, y si anduviste por la calle y estuviste con barbijo, no nos sienta bien a todos, la verdad. No, para mí tampoco, pero fuera de joda, qué sé yo, hay gente que, bueno, y el invierno te lo aguanto, no me quejo nunca, pero el verano no puedo andar por ahí, me baja la presión for real. Yo estoy con el barbijo siempre, el de lino, que es bárbaro, es fresquísimo. Se ha engordado entre 7 y 10 kilos, dice Carolina Pesone, hay que llamarse Pesone, ¿eh? Por eso, por ese lado, te digo, te entiendo, amiga, no te quedó otra que por el bullying que te hicieron por llamarte Pesone, convertirte en una nutricionista y decir, se ha engordado entre 7 y 10 kilos. Entonces, si todos engordaron 10 kilos, somos todos gordos, dejen de maltratarnos, ¿no? Pero bueno, la obesidad es un riesgo para el COVID. Mirá vos, la concha de tu madre, Carolina Pesone. ¿Cómo te fue ayer, Virgi? ¿Vas a contar un poquito? No, muy bien, ahí es la felicidad absoluta, gracias a todos los que van, porque mucha gente no sabe cómo decir al teatro en esta nueva anormalidad, anormalidad de New Cage. Díganle como quieran, por suerte esto es teatro, es una decisión que hemos tomado con Vanessa, a riesgo de que nos corten internet y no tenga que pagar Danila, que es hacer cosas en lugares abiertos, porque yo no iría al teatro cerrado, entonces, ¿por qué voy a pretender que vengan a verme a mí al teatro cerrado? Da miedo, la verdad. Entonces acá está muy lindo, o sea, muy linda la gente que viene, no sé, está angelado ese lugar. Así que le mando un beso a Félix y con Vanessa es felicidad total, la verdad. Nos tomamos un traguito, las dos viejas, después me lleva a mi casa, me espera que me compre el clonazepal en la farmacia. Gracias. Muy bien, muy linda la gente, muchas gracias por venir. El show, cada persona que vino en estas funciones que hicimos vio un show diferente, quiero decir, porque el material está mutando, en algunos se canta, en los primeros shows regalamos cosas, ahora se han sumado otras, así que muy contentas. La próxima viene, ¿eh? La próxima fecha, ya les digo, es el viernes 29. Yo ya tenía todas las intenciones de ir, tenía de hecho, quiero decirlo, un lookazo preparado para ir, pero después mi salud no me la permitió. Yo voy a ir con el look de ayer porque no llegué a sudarlo a tu casa. En breve, a visitarte con ese look porque necesito que apruebes, tengo muchos looks que necesito que apruebes o no. Pensá que uno, antes yo iba a la radio y vos me decías, ¿qué es eso, Vir? Vir, me encanta eso, Vir. Vir, ahora fue como que fui tomando decisiones que no sé en qué terminé. Ya como que digo, estoy demasiado cómoda, es la edad. Tengo looks que son directamente de tribu, de una tribu o de una bruja. Unos ponchos, unos ponchos largos. Unos ponchos pampeados. No me apreten más, no me nada, no quiero mostrar ni una teta, nada, nada. Más que nada son elementos para cubrir. Y si no, sí, elementos para cubrir, una sábana con un moño. La verdad que sí, y ahí hay como una tendencia de que hay mucha casa de ropa independiente, así online, que están como con un talle único grande, medio oversize, que decís, me gusta. Y bien, bien. Bueno, estoy hablando demasiado. Les pido que tomen la batuta. Dani, ya aprendiste con el detox, ponele que por ahí el limón es una relación tóxica. ¿Qué otros descubrimientos tuviste en estos días nuevos? No, el descubrimiento es general y es que ya nada va a ser como antes. Todo me cae para el orto. ¡Posta! El mayor descubrimiento que tengo creo que es que las certezas que tenía antes no están más. Ay, Danila, es hermoso lo que te ha pasado. Ha sido una detox profunda, entonces. Sobre todo porque también te das cuenta de eso cuando limpias, que hay cosas que te caen mal y que no van más. No importa si te gustan, de qué están hechas, como te caen mal. Así que, muy bien. Ojo que... Pero ya no sé, digamos... Que te cae bien. Claro, ya no sé qué elegir. Es que, Dani, la incertidumbre es una certeza. Vos tenés como certeza la incertidumbre. Solo sé que no sé nada. Exactamente. Están, Dani, me está orgulloso de vos en su casa. Le mando un beso muy grande, Sunriver. Hoy desayuné, por ejemplo, una pera. Bien. Me cae bien. A mí la fruta me cae muy bien. A la mañana. Alguna fruta. Por ejemplo, he comido a la mañana quizás durazno y no me cae bien. Es que es un mundo. Es un mundo. Es un mundo. Yo desayuné, desayuno clásico. Un café, todo vegano. Café con leche, dos tostadas, queso. Bueno, pseudo queso, con mermelada, buena mermelada sin mierda. Y eso. Y con esto tiro hasta la cena. Y ahí te ahorrás tres comidas. Esto es lo bueno de levantarse tarde también. Sí, sí, es que si te comés una... Tenés dos comidas por día, sí. ¿Qué tanto? Cuatro, seis. Hay que ser millonario para hacer seis comidas por día. Son dos y un bajón. Máximo. Lo de las colaciones. Bueno, y... Las colaciones son de loco. O sea, perdónme, las colaciones de loco. La idea... Eso es un bebé que te tienen que dar la teta cada dos horas. Por favor. ¿Qué dice Quintín? La idea... La, la. Estaba la y no podía continuar la oración y me quedé la, 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 la. No, que la idea del branch, hoy tan moderna, es un poco también para matar dos pájaros de un tiro. Haces desayuno, almuerzo ahí como en un gran banquete. Es un invento de pobres, branch. Es un banquete que con 300 pesitos, 200 pesos, ya tirás para todo el día. Son tres comidas, desayuno, almuerzo y una merienda. No, depende de qué hagas en el branch. Son muchas cosas. No, no, vos, si vos dormís hasta las cuatro de la tarde, hasta las tres. A las cuatro haces un branch, entra por tres comidas. Ya está. Con eso haces hasta las diez, después cenás. Olídate. Listo. Con clara te vas a dormir y no pensás en el bajón. Y así se ahorra. Otra cosa que te quiero contar es que hay versión branch de cena. Que obviamente es algo que se le ocurrió a un lugar cheto de Palermo para ponerle nombre a poder repetir el branch a la tarde, porque también la gente quería ahorrarse la comida de la noche. Y se llama Tiner, que es como T and dinner. Tiner. ¿No cae muy pesado tanto Tiner a la noche? No, porque no es a la noche, es tipo a las ocho, a las siete. Es más tipo a las siete. Entonces, tiene algo salado, tiene algo dulce y un café, ponele, o sin cafeína o un algo así, o le podés poner ahí un alcoholcito a la gente que toma eso. No sé. A mí es un concepto que también, a mí todo lo que sea juntar dulce y salado y que te haga tirar unas buenas horas me gusta. Ay, a mí todo lo que es huevos y café con leche, oh, Danila, Danila, voy a ir de camino de... Le gusta revuelto, Dani lo quiere revuelto. No quiero que hable de huevos, Danila, no quiero que hables de huevos. ¿Vos te parece que a tu organismo milagro médico un huevo le puede hacer bien? En serio. En el contexto que estoy atravesando ahora mismo. Yo te voy a mandar, te voy a mandar, te voy a mandar un pedido ya con tofu y sal negra. Lo vas a revolver y me vas a contar si extrañás el huevo. Bueno. Vos sabés que yo no me estoy negando a nada. Por eso. Realmente el huevo es el sabor y la llenación que te da y eso se logra con un tofu. Eso igual lo hago, no sé, cada seis meses. ¿Qué? ¿El huevo revuelto? Huevo revuelto y un café con leche es como una cosa de... Yo recomía huevo revuelto. No, si en un segundo, o sea, si yo recomía huevo revuelto y amo ese concepto, así que me hago mucho tofu con cúrcuma, sal negra, todo esto es barato para que no empiecen a bardear de otro lado. El tofu también lo puede hacer uno sola en su casa. Todo se puede hacer, ¿eh? Así que el nivel de vagancia está entre medio del presupuesto de las cosas veganas y uno. Todo se puede hacer. A mí poner el dulce de leche no lo intenté. Entonces lo tengo que comprar. No ese porque no liberaron la fórmula. La fórmula. Y subió, ya está casi 500 pesos, hijos de puta. De puri. ¿Cómo van a hacer eso? Bien. Me callo. Furia. Furia bebé. Bebé. Un volcán. En pañales. Volvimos. Sí, claro. Dani. Bimbi. Bimbi, arriba. Bueno, no está, Virginia. Bimbi. Pero vamos a escuchar los audios nosotros en este espacio radial. Dale, Dani. Pero en este programa, Guido Záfora, y después lo levantamos en la UFAL, dijo que no hablaba con ninguno de los integrantes del equipo de intrusos. Él se refería, evidentemente, a los últimos compañeros con los que trabajó, sobre todo Débora de Amato, porque nos hemos enterado que el último tema por el que Guido decide irse del programa fue justamente Débora de Amato. Una cosa que, si la cuento, no tiene ni tono ni son, pero según me la contaron, ustedes recordarán que Guido Záfora hacía una cosa de mostrar Instagram, un poco las redes, lo demás. Era un día en que había habido una información con Mariana Abrey. Y habían opinado el tema, tanto Jorge Real como, bueno, distintos participantes del programa. En el interín, mientras Guido vieron que de su propio teléfono subían las cosas a la pantalla donde se veía en cámara, ¿no? Entonces, sin querer, sin querer, salió en esa pantalla, público, al público, al aire, que Guido estaba hablando con Mariana Abrey. Claro, ¿qué pasó? Él, para chequear la información, le había mandado un mensaje. Lo vieron algunos de los que estaban sentados en la mesa. Parece que lo vio Lusich, pero no quiso decir nada, para no comprometer al compañero. Pero parece que Débora D'Amato lo dijo al aire. Y se enojó Jorge Real, porque Débora estaba frente a la pantalla, Real de espaldas. Entonces Débora lo dijo. Y ahí vino el entuerto con Débora, que no es la primera vez que pasada, porque no sé por qué la acusaban justamente de siempre contarle todo a Real, cosas de las internas horribles de los programas. Por este tema, doble historia. Se basa fuera del programa, ya cansado de todas las internas y demás. Y por otro lado, y es ese chat paralelo que había en Intruso. Nosotros no teníamos la menor idea de que Intrusos tenía un chat oficial con Real, un chat paralelo, donde estaba Guido, donde la sacaron a Débora. No, no, no. Todo esto me interesa muchísimo. Contanos, Dani, ¿eh? Porque yo, la verdad, siempre ellos hablan de los demás y ahora les tocó a ellos y yo estoy perdido. Igual muy mal, ¿me escuchan bien? Sí, Vir. Que Néctar, pero que no está bien de parte de UFAL. Porque ahora esto queda para todo el inconsciente, que es una buchona. Claro. Y como, no sé, no sé si está bueno repartir las internas. La verdad, el problema, la primera acusada acá es UFAL y ahora nos metemos en el Néctar. Es una época, perdón, Dani, pero es una época donde se buchonea mucho, ¿no? Se volvió así como algo general. Lo veo en mi grupo de amigos. Pero con el COVID no es buchón. Esto era de otras pavadas. O vos decís de otras áreas. No, no, digo otras áreas. Sale un screenshot, pero en verdad me dijo esto. Viste lo que hizo tal. Hay como, está de moda como ser un poquito como policía del gusto, ¿no? Lo que dijo este, lo que dijo la otra persona. Qué espanto. Laura UFAL viene jugando sola hace mil años. Ese también es algo para resaltar. Ella no es parte de ningún programa. Es ella, la columnista es su hija. Digamos, no es parte de ningún equipo. A mí me había sorprendido mucho la salida de Idos Áfora de Intrusos. ¿Cuándo fue esto? Porque uno como que ya no entiende el chat, el cast de Intrusos. Y fue hace, ponele dos meses. Porque ahora es parte del panel la puerta del baño de Coso. De Payares. De Payares. Y decís, es panelista esa puerta porque está todo el tiempo en cámara. No lo sé. ¿Cuándo se fue Záfora, dijiste? Hace tipo dos meses. ¿Y nadie dijo nada? Él hizo una salida muy, como en los últimos diez minutos o menos, cinco minutos de un programa. Dijo, bueno, hoy es mi último día, les agradezco a todos, me costó mucho tomar la decisión. Piqui, 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 piqui. ¿No te explicó por qué? ¿Y qué caras ponían los demás? No, todo, o sea, yo en el momento cuando lo vi, pensé, bueno, digamos, yo siempre pienso que nadie se va a la casa. Así que yo pensé que tenía un programa fantástico al que se iba, que se iba a conducir, que se iba a hacer alguna otra cosa. Y después no lo vi en ningún lado. Pero la gente ponía una cara normal, no, no parecía que había un, igual era obvio que había un puterío atrás en intrusos. Después en relación a la interna, ¿cómo fue lo de, no entendí lo del chat? Él estaba mostrando algo de esta persona y también estaba hablando con esa persona y por eso no es creíble, no entendí eso. Yo no entendí esa parte tampoco. Maru, si estás ahí y venís a explicarlo, ahí aparece la negra. Ahí está Maru. Acá estoy. Fue raro, la verdad, porque el tema es así. Él estaba haciendo, yo creo que él estaba haciendo algo así como el me gusta que hacemos acá también. Sí, sí. Pero con bastante muestra, ¿viste? ¿Viste? Sí, nos copiaron en retroactivo. Y aparentemente él chequea una info, se ve que estaba mostrando algo de Mariana Abrey y para chequear esto estaba hablando con Mariana Abrey en paralelo. Lo que no se entiende es por qué eso genera una molestia. ¿Está peleado Rial con Mariana Abrey? ¿Está prohibido hablar con la persona de la que vas a mostrar su Instagram? No, no está prohibido hablar con los intrusos, pero sí está todo mal entre la gente de LAM y la gente de intrusos. Ah, bueno, igual, a ver, Rial, mejor tener a tus enemigos cerca. Sí, claro. Igual si tengo que elegir entre Guido y D'Amato, soy Team D'Amato. Total. Claro. Absolutamente, vos sabés que sí. No, no va a volver. No, no va a volver a Uffal, no. Débora. No, era Mato. Sí, tiene que volver, era mi favorita. Sí, era buena, Débora. Bueno, ya veremos qué pasa. Te pido, Maru, que estés al tanto de esto, por favor, que no dejemos el tema acá, porque hay que estar con lo que es urgente. Sí, sigue el tema, hay que seguir este tema. Voy a seguir este tema. Lo que tiene menos urgencia, la verdad, es el siguiente audio. Bueno, me gusta. Veamos un poco el mundo para ver qué ocurre en otros puntos del planeta en cuanto a fenómenos meteorológicos. Tengo uno bastante inesperado para todos ustedes. Escucha esta música, a ver qué te dice. Nos vamos hasta el desierto del Sahara porque tenemos imágenes inéditas de lo que ocurrió allí, de cómo empezó el año este desierto cubierto de blanco, nevó. Aunque parezca sorprendente, nevó en el desierto del Sahara, que es el mayor arenal cálido del mundo, que abarca una superficie de 9 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de 11 países africanos que lo contienen. Y bueno, empezó el año con estas imágenes. Cubierta toda la arena de blanco. Sus gigantescas dunas de arena roja fueron cubiertas por una nieve de una extraña tormenta de invierno que provocó esta histórica y fuerte caída de nieve. Las últimas tres veces que el lugar se había tenido de blanco en los pasados 40 años fueron en febrero de 1979, en enero de 2005 y la última nevada fue el 17 de enero de 2012. Es raro ver esto porque consideramos que en el Sahara hay temperaturas bastante elevadas, pero en realidad lo que ocurre en este lugar es que tienen mucha amplitud térmica. Por la tarde las máximas alcanzan temperaturas superiores a los 50 grados, pero por la noche descienden bastante, inclusive pueden llegar a temperaturas bajo cero. La nieve se hace la que no, pero siempre aparece. Por ahí tarda, pero siempre aparece. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la nieve, Quintín? Creo que tarde, en Bariloche recién, Dani. Viajes de Estados. Fui a buscarla, no es que vino, por ahí se decía que en Rosario, hacía 40 años, había caído nieve, pero fui a buscarla, no es que me vino así de golpe en un terreno donde nunca había nevado. Cuando yo era muy joven, no me acuerdo que ya tenía, nevó en Buenos Aires, ¿recuerdan? ¿Posta? Sí, un día superhistórico, que nevó en Buenos Aires, era creo que un 25 de mayo, un 9 de julio, un feriado, yo no salí a la calle, estaba deprimida. ¿Qué? ¿No saliste a la calle a ver la nieve? No salí a la calle, no. Me acuerdo que había todo como una revolución. No, no lo puedo creer. Y sí, nunca cae nieve, Dani, es una notición. Sí, pero yo estaba mal ese día, me quedé en la cama viendo novelas. Y acá dice que el 9 de julio del 2007. ¿Hace tan poco? Sí, claro. ¿Hace tan poco? Hace muchísimos años. ¿2007 es poco? Éramos chicos. Éramos chicos. Éramos chicos. ¿Vos saliste a la calle a ver qué pasaba? ¿Me escuchan? Ahí sí. Yo no estaba, yo estaba de viaje con mi primer novio. Fue un 9 de julio. No estaba en el país, nunca tuve experiencias con la nieve yo. Ay, bimbi. Bueno, pero... Tampoco me interesa, eh. No, bueno, pero no descongelás la heladera y por ahí se te arman unos icebergs grandes. Ah, ese sí, es como con la maternidad, tengo gatos, para nieve tengo el freezer. Totalmente. Ya está resuelto. Ya está. Acá escribe deprimida, dice a mí no me dejaron mis papás salir a la nieve, tristísimo. No, pero ¿cómo no te van a dejar? Pero tampoco era una avalancha, che, habían caído unas gotitas. Una escara, había un poco de escarta. Cara. Saluditos también para Sol Despeinada, que nos escribe que está escuchando Furia de verano. Sol Despeinada, la famosa Sol Despeinada. Sí, la famosa de rulos. La pipinita. La, ¿cómo le diríamos la...? Porque es como que va adelante con la ESI, como la banderada, no sé, pero... La banderada de la ESI, la embajadora. Pero es muy genia, le ha puesto onda a todo lo que no se decía sobre sexualidad, le mandamos un beso, gracias por estar ahí escuchando. Y tiene títulos universitarios, algo que parece muy inalcanzable, eso es muy difícil. Para la gente como yo, con un buen jardín de infantes, la verdad, yo admiro mucho a la gente que ha estudiado, porque no he podido, no porque no tuviera las oportunidades, sino porque prefería la fiesta y la joda. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Era una audio, Virgen. Me encanta. Bienvenidos sean ustedes al Momento Mascotero, en el capítulo de hoy, el perro más polémico del planeta Tierra. ¿Lo amás? ¿Qué es el perro más polémico? Con ustedes, los populares caniches, pero mirá qué piolas que son estos tres. Vamos con unos datos curiosos acerca de la raza. Dato curioso número uno. Estos perros, en una encuesta que se hizo en el 2018, salieron como el segundo perro elegido por los argentinos. En primer lugar salió un mestizo, en segundo lugar salió el caniche. Quiere decir que en Argentina levantás una baldosa y te encontrás con un caniche. Está corriendo. Dato curioso número dos. Estos perros, la función antigua que tenían, te hablo del siglo XV, no eran las de perros de compañía, como hoy, ¿no? Que están al doble en casa, no hacen nada, eran perros de cobro de agua. Es decir, cuando el cazador disparaba la presa, el ave caía en la laguna, estos perros iban, su función era ir, cobrar, agarrar el pato o el cisne y se lo dejaban a los pies del cazador. El último dato curioso para que conozcan la raza, existen cuatro tipos de caniches. Los gigantes, como ves acá en la foto, los medianos. Quedate quieto, señor. Como ves también acá en la imagen que te muestran en pantalla. Está agitado. Estos, que son los deluque galo, que son los caniches enanos. Y después están los canichetoy. No hay más que cuatro variedades. Es una locura. ¿Qué es esta falta de respeto? Negra, venía a defender, venía a defender. Es un bullying al caniche, no entiendo. No, 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 no. Son datos que dan en el noticiero de Córdoba sobre los perros. Por ejemplo, ustedes ahora saben que de repente es la segunda raza de perros más riquería en Argentina. Como dijo, levantás una piedra y hay un canichetoy. No, eso es porque la gente piensa en la comodidad que le entra en el departamento, ¿entendés? Sí. Y siguen haciendo esos perros donde los perros de raza implican a una perra atada, que la obligan a procrearse. Bueno, en fin. ¿Y qué pasa con los canichetoy? A la Argentina le gusta mucho el canichetoy. Exactamente, le gusta mucho el canichetoy. Y además es una raza muy antigua. Escuchame. Es muy importante. Es importante, sí. Te rompe el tímpano. Te rompe el tímpano. Tiene un ladrido muy agudo, muy fuerte, como un si bemol. La verdad que sí. Además es un perro, me imagino, muy de ciudad. Porque, bueno, no sé, en Buenos Aires hay mucho por los departamentos. Porque no pierden pelo, esto es muy importante también. Ah, mirá qué buen dato. Esto me interesa muchísimo. Pero el olor, el olor te lo regalo. Sí, no son tan geniales como los gatos. Que nunca tienen olor. No huelen. Pero bueno. Los gatos no huelen. No huelen. Boluda, entras a la casa de alguien con gato al instante. Pero lo que huele es la persona esa que no cambió las piedras, no el gato. O el gato que ha meado porque no lo han castrado y no han limpiado, Danil. No, lo que vos solés, cuando pasás por una casa, acá cerca había un loco de los gatos. Que era como un peluquero que después todo era medio turbio y ya no era pis, solo salió el olor a pis de gato. Es que esos gatos están meando por todos lados y nadie les pone, los atienden y les da nada. El gato no huele. Yo voy a defender esto hasta las últimas. Nadie los atiende ni les da nada. ¿Qué? Nadie los atiende ni les da nada. Nadie los atiende ni les da nada porque al gato, excepto a mi Estela, que se le da su piedra, les he dado en otras épocas de bonanza, piedra de sílica, piedra de la otra que se apelotona. Ella no caga en las piedras, no caga. Coso cerrado, coso abierto, su coso personal, ella caga afuera. Es como algo, como una costumbre salvaje, como medio marimar que le quedó en su jacal, ella caga afuera. Pero mea en las piedras, el gato mea en las piedras porque si no lo angustia, ¿entendés? Es como un charco que no puede manejar. ¿Sabés que mi gata, Úrsula, este año se comió las piedritas? Empezó a comer piedras un día que se sentía mal y obviamente fue, bueno, estuvo como con mucho dolor hasta que las pudo expulsar y ahora en más se las sacamos. Come piedras. Y comió las piedritas donde hace sus necesidades. ¿Recordaron de darle comida? Pero obvio que sí, estaba en una. Yo no voy a ocupar. Vos vivís en un shumanji eterno, te aparece una tortuga caminando, ¿a quién le pasa eso? Tenés dos tortugas que ponen huevos, cogen, muchos animales hay ahí. Y tuve conejos, pero queda para otro momento, me parece. Sí, porque... No, si fallecieron no lo cuentes. O sea, no, no, no fallecieron. Han sido, esto fue hace muchos años igual, fueron llevados a una granja. No, no, en realidad yo tenía 10 años y un día me puse muy gede con que tenía un perro y yo vivía con mi nono y mi nono dijo, bueno, vamos a comprarte un perro. Entonces fuimos todos y, bueno, cuestión que llegamos a un lugar donde vendían, porque, bueno, sí, la verdad que era eso, vendían labradores y mis viejos dijeron, no hay manera de que vaya a venir un labrador a la casa. Entonces mi nono dijo, bueno, se fue a caminar y vino con dos jaulas, con un conejo en cada jaula, un macho y una hembra. Sí. Se empezaron a reproducir, porque obviamente, ¿qué hacen los conejos? Cogen. Entonces tuvimos conejitos como por un año. Guau, es tremendo lo que pasa con los conejos. Los conejos cogen, no así como los pandas, que hay que ponerle estímulos, pornos. Cogen, pero son cortitos, ¿eh? Son polvitos de un minuto. Bueno. Intensos. No sé lo que puedo decir de mucha gente. Porque cuando se dice cogimos como conejos, significa también que fueron todos cortitos, ¿eh? Claro, pequeños polvitos. Sí, 30 segunditos. A ver, cuando pienso en cuando me dicen cogimos como conejos es que no pararon y que era muy taca, 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 como desesperado. Con suerte dura unos 15 segundos el conejito. Mirá, es más que mucha gente que conozco. Durar no es maldito. Durar no es maldito. Durar son tiempos humanos. Obvio. Que dale. Durá, se puede durar porque el problema es cuando el otro concluye lo que siente que es su conclusión y ya se terminó todo ahí. No, querido, no. Queride. Bueno, ¿otro audio hay o realmente con este tema es cabroso de los caniches? Nos tenemos que quedar. Se quedan con los cabrosos de los caniches. Uy, con este imágenes. Bárbaro. Apocalipsis. Con chupete. Hola, 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 bebé. Bien. Llega el momento de lo que es mensajes. Tu momento favorito donde la orientada interactúa y es su momento. Sí, lo es. Escribe la gente de This Is Us Fun y me pregunta si estoy al tanto de que nos quedamos sin capítulo hasta nuevo aviso. Sí, claro que lo sé. Y ustedes me querían meter en esa angustia, en una gorda que se pesa y quedarse sin capítulos. No tienen respeto. Pero si te faltaban un montón de capítulos para llegar a los nuevos. Si no arrancaste, Virgi. Chanta. Escribe, Marina de Pichette dice no vuelvo más, son unas carrajas. Mentira. Lo que sí, alguien me escribió, no me acuerdo, alguien me dijo, bimbo, que no te engañen, cuando yo todavía leía mensajes. Es una serie de mierda, no sé qué, ella todo el tiempo está con ese tema. Así que mirá, suerte que no me dejé embaucar por ustedes dos. Escribe Pato de Madrid, dice no me gusta el tercer audio últimamente. Por el resto solo agradecer la compañía cada día en los libros. A ver cómo, bueno, qué bueno cuando no es para nosotros. Es para la negra, yo valero mucho la investigación periodística de la negra, sobre todo el tercer audio. Yo también, la verdad. Pero bueno, no te digo, el cliente no tiene la razón, pero el público es el soberano. Qué loco, ¿eh? Escribe fan de los gatos y dice, con las piedras aglutinantes no hay olor a pis en el hogar. Esto también es cierto, pero hay un punto de si te colgás con la aglutinante va a haber olor a pis, porque lo hice también. Quiero que lo sepan. O sea, todo depende de uno el tema olor a pis de gato. Mirá, Malena Amable, Malena Amable, la hija de la negra y de Malena, dice, a ese oyente solo le diré, se crece en la incomodidad. Es muy lindo lo que le dijo. Sí, la verdad que sí. No llores. Muy bien, Negri, me viste muy airosa. Muy airosa. Escribe Ale, dice, el gato huele. Escribe salchicha, dice, el perro salchicha, el perro no tiene olores. Ay, el perro salchicha, por Dios, qué fascinante. Habían contado que había una web para salchichas en adopción, que no son salchichas comprados. Ay, cómo me gustaba tener un perro. Un perro que sea, ¿no? Pero qué lindos los tubitos esos. El gato no huele, el gato no huele. Nada más, te pido que no leas esos mensajes más, Danilo. Bueno, escribe, no es acoso, y comenta las historias de Quintín en lo que es calzones tocando el piano. No es acoso porque el piano es un objeto inanimado. No, y también que no está mal estar en cuero, porque es como uno está en el balneario, simplemente que, bueno, en vez de arena, es madera el suelo de la casa de Julia y Fede. Mirá, si hay un privilegio que sirve es que no puedas estar en cuero porque qué calor. Así que, la verdad, yo no me voy a meter con alguien que use su privilegio para el calor, porque el calor hay que zafarlo como sea. Y un método de ahorro también, porque no quiero gastar el aire acondicionado. Estoy tratando de cuidar todos los gastos. Bueno, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el aire acondicionado con 32 grados es lo básico que se te puede dar, porque te vas a pudrir si no, vas a empezar a dar olor en una casa ajena. Y ayer entró un viento por la ventana. No, pero un viento, no, Quintín, no. Prendé el aire. Prendé para dormir, por lo menos. Sigo preocupado igual porque no encuentro una oreja del señor Cara de Papa. Están todas las partes, pero hay una oreja que no está y yo la ando buscando. ¿Por qué no preguntás si la oreja ya estaba perdida? Porque por ahí te estás amargando y la oreja ya no estaba. Y pero es un toque igual. A mí me gusta ver el juguete entero. O sea, te vas a tener que ir de la casa si la oreja no aparece, porque no podés verlo así de asimétrico, digamos. Puedes llegar a pasar. Bueno, bárbaro. Te vas al aire de la casa de Julio y Fede. El tema circulación no me interesa a mí. Tienen un problema con las pilas. O sea, los controles remotos de todo no tienen pilas. No se puede prender el tele, el aire. ¡El tele! El rosarino, el rosarino tiró las del tele. El tele europeo, porque en España también dicen el tele, ¿eh? Pero pude, volví con... ¿Qué tema las pilas? ¿Por qué no hay un servicio de gente que se encargue de recordarte esas cosas que no te importan? Por suerte... Pero después te complica la vida. Encontré igual la bandeja de vinilos, así que lo resolví con eso. Y estuve bailando conmigo mismo como hasta las 4 o 5 de la mañana. Eso hace muy bien, la verdad. A mí me ayuda mucho cantar, bailar conmigo misma. A veces ni ganas, pero cuando lo hago hace bien. Esto es mi deporte. Y aparte trabajás, ¿no? Trabajás abdominales, trabajás piernas. Es importante. Es presión. Sí, es presión. Es presión. Es presión. Es importante lo ahí. Es presión que trabajas muchísimo. Yo me exigía, me he dado clases a mí misma, como repetir escenas, llorar, con un nivel de exigencia de estudio de teatro, te digo. Es entrenamiento lo que uno hace en su cuarto. No así las pajas. Las pajas también, pero no todo, quiero decir. ¿Eh, Daniels? Yo hacía mucha clase de danza. Sola. De mi living. Sí, al día de hoy. Sí, sí, con un look fame y me miro en el reflejo del vidrio. Porque no tengo espejo en el living, pero el reflejo del vidrio va. Es un lujo el espejo, son muy caros. Yo tampoco tengo espejo grande. Y cuando agarro un espejo grande me miro toda, me cojo con la mirada, pero qué lujo el espejo, ¿eh? Escribe alguien dando la dirección de enfrente de la casa de Julia y Fede, que no la voy a repetir, y dice, Quintín, te veo por la ventana, te sobas demasiado. No, no. Te sobas. Yo me fijo muy bien que no haya una ventana mirándome, es algo que siempre me fijo. Porque sepan que a toda la gente que suele decirte, ah, ya sé dónde vivís, porque reconozco un pájaro que se posa, da miedo. Guárdense ese dato para ustedes, porque siempre que alguien te diga que sabes dónde vivís, da, ok, me vas a venir a matar. Así que no lo diga en esa parte, porque it's a scary shit. Sí, te lo imaginas con los binoculares ahí arrodillados. La verdad que sí, la verdad que sí. Escribe vacacionero, dice, chicas, saludos from the Gaviotts, mi pueblo. Dice, día bárbaro, chiquis, los gatos no huelen. Me encanta la gente que tiene eso, los gatos no huelen, corta. Bien. Escribe. Un beso a la gente de Gaviotts. Costa Rica, dice, en Costa Rica también decimos el tele. Bien, vamos. Ah, me encanta el tele. Vamos, el colectivo, el, el tele. La gente de Olavarría también, dice acá Olavarría. Y sí, porque es el televisor, no es la televisor. No, la televisión es todo el diagrama de Ben en donde aparece el televisor, pero en la televisión están los conductores, las secretarias. Y el tono es el aparato, me parece muy bien. Pero nosotros, claro, nosotros nos referimos al aparato, no al contenido de adentro, que es bastante feo, bastante feo. La televisión es, este, fa fa, fa fantino. Exacto. Pero el tele es el aparato. ¿A dónde se fue de vacaciones, fantino? ¿Alguien sabe? No sé, pero todos se fueron al exterior. Todos se fueron a Miami. O sea, lo que, el máximo miedo que tuvo esa gente durante el año fue, no podían ir a Punta del Este o a Miami y pudieron. Qué flash, ¿eh? Sí. Qué flash. Escribe la heladera de Virginia y pregunta, ¿ya morí? No, te bajé, te bajé un poco. Ah, ¿hiciste eso? Sí, porque hice lo que me dijiste vos, Daniel. Todo lo demás. No lo sé, no lo sé. Quizás es que estaba muy pegado el bol con el chia pudding a la puerta, no sé, pero vamos a ver cómo va. Ah, yo te hice caso. Si vieron el especial de Navidad, recordarán por imágenes que hay alguien que hizo un cameo que estaba con el método del secador de pelo en la heladera y no funciona. Escribe Fantino, dice, estoy en Entre Ríos. Dani, igual arrancó el año, en enero fue a Montermoso. ¿Fanta? Fantino fue a Montermoso. Está bueno a Montermoso. Parece que tiene altos cielos, muy linda playa. Desde Cava a Montermoso son 38 litros de nafta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es poco, mucho? Es un consumo como de 7 horas, son dos tanques. Son dos tanques. Ah, ok. ¿Y vos pensás que lo pones tu auto? Eh, no, para mí debe haber tomado un avión privado. Para mí fue un avión privado. ¿Quién va a tomar un avión privado? Fantino. No, para mí fue en su auto. Famosos argentinos que tienen avión propio. Tinelli. Fantino. Ricardo Montaner. Futbolistas. Es argentino. Sale mucho futbolismo. Ricardo Montaner. Ya discutimos esto. A ver. No importa. Famosos con avión privado. No sé si lo tienen, sino que tienen a su disposición el alquiler del avión privado. Es de Valentina Alcina, Ricardo Montaner. Yo ya me sorprendí con esto hablando con vos. Pero te olvidás, Daniela. ¿Para qué me drogo yo? Para que vos te olvides las cosas. Como verán, todos los estereotipos se caen en este programa. Daniela olvida, el porro lo fumo yo. De Valentina Alcina, como dos minutos. Dos minutos. Sí. Qué hermoso, gran disco. Escuchá. Disca. Vos decís, para mí no tienen avión privado. Para mí la gente que tiene avión privado no le conocemos el nombre. O Macri. No, Macri tiene, obvio. ¿Cómo se llama? El marido de Elina. De que hablamos muchísimo. El dueño del Malva. Ah, Constantini tiene. Sí, el dueño de América también tiene. Marco. Tinelli no tiene. Tinelli tiene disponibilidad al teléfono en su WhatsApp de Tito, el de avión. Tito avión. Tito avión. Y ahí lo llama y le dice, prepárame uno y con eso va. Pero no tiene uno. Hay gente que no tiene uno, pero igual tener a Tito avión en el teléfono es un botón. Marco Galperín tiene. Yo prefiero a Susi Taxi, eh. Prefiero a Susi Taxi. Tiene Instagram Susi Taxi. Así que la pueden seguir. No es chivo. Es chivo para dos cosas. A todas las que les da miedo subirse a transportes. Y ahora están tomando por ahí algún lugar que tienen que ir cada tanto un taxi. Y les da miedo subirse un taxi. Ella tiene gente de confianza. Te lleva a ella también. Y otra cosa que está haciendo es que salen como viajes de dos pasajeros a la costa, por ejemplo. Y a veces quedan lugares. Y por ahí es más seguro que un transporte público, ¿no? Para irse para allá. Te termina saliendo algo así. Puede ir. Muy bueno, Sedat, oír que estás dando. Porque era la costa. Todo el tiempo. Quedan lugares para San Bernardo, miércoles tal. Quedan lugares para tal. Se las tiro porque hay gente que se quiere ir de vacaciones y le da miedo subirse un micro. Entonces por ahí encuentra lugar justo cuando va y le sale más barato. O lo mismo, pero viaja de otra manera. Les voy a tirar el Instagram, porque no les puedo pasar a todos el teléfono por WhatsApp. La buscan como susi.taxi. Hermoso. Y ahí se van entrando. Por ejemplo, el lunes que viene va a Cariló. De Cariló acaba ahí. Así que si estás en Cariló. De Cariló, si querés volver el lunes, hay lugar para un susi taxi. Escribe Nicky Jam. Dice, tengo avión. Sí, Nicky Jam tiene. Nicky Jam tiene, pero no es argentino. Maluma también tiene. Y los reggaetoneros, sí, todos. No, todos no. Hay un montón de reggaetoneros, es re medio pelo. No, bueno. Pero Bad Bunny, Balvin. Sí, Balvin. Sí, Balvin. Balvin. ¿Lali tiene avión? No. Pero tiene un acceso. Balvin no tiene avión, pero también tiene a Tito avión, por las dudas. Sí, tiene un acceso muy fácil. ¿Ricado Darín tiene avión? No, no, no. ¿No tiene Tito avión? No. La tiene a Susana, que si él necesita viajar, le manda su avión de confianza. Perfecto. Susana, sí. Susana tiene uno, pero sí, Susana tiene uno. Pero la tiene guardada en un lugar, es complicado. Obviamente no está en su casa, está como en el garage de aviones privados. Son pocos. Somos tan pobres que no nos imaginamos ni si es un... ¿Dónde están? Hay algunos. ¿Cuánto hay que reservar? O sea, Maru, ¿puedes averiguar cuánto sale un avión privado, más o menos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué te piden? Porque por ahí te ven la cara y te dicen, vos no. Ahí averigua, averigua. Ahí averigua porque por ahí no podemos tomar para ir a Miramar. A ver. No sé. No es un Susitax, debe ser más caro. ¿Qué? O sea, avión privado, precio. No, es así. Sí. Aviones privados, ¿qué ofrecen y cuánto vale la exclusividad? Una nota hermosa en Forbes. A ver. Vale. A ver. 2.300 dólares. Ahí va. Durante la temporada de verano 2020 se puede viajar de Buenos Aires a Punta del Este. Es de los 2.300 dólares. Si se hace una aeronave de 2.000 dólares para entre 4 y 6 pasajeros. Es muchísimo dinero que nunca tendremos. No, ¿cómo vas a pagar 2.000 dólares para irte de acá a Punta del Este? Bueno, avión privado. Tampita lo puede llevar. Dios mío. Por ejemplo, si querés viajar al sur, a la ciudad de San Carlos de Bariloche, vale 6.300 dólares. En un avión hasta 6 pasajeros. No, no. O sea, cambiemos de tema porque la angustia de todo. O sea, no porque me angustia no tener un avión privado. Porque decís, realmente, de todo lo que ofrece la vida, uno tiene un 10%. Después te queda la aventura emocional, ser mamá, amar, desarrollarse como persona y la puta que lo parió. Pero, un viaje en avión privado, ir a comer a ese lugar, todo, todo eso, un 20% tenemos. Ah, hicieron una publicidad de autos con niños. Es como un límite, les pido, por favor. Son niños soñando con autos. Uf. Les pido, por favor, un límite, un límite, un límite. Lo que sale bien es decir a la gente que estamos viendo Fantino, de fondo. Si quieren estar acá con nosotros, pongan Fantino en mundo. Sin volumen, pero así nos enteramos como eso, que han hecho una publicidad donde niños suenan con autos Renault. Y decís, hacía falta. No es tan bueno los autos. Yo sé que te llevan, pero no son ecológicos, se muere gente ahí. No es un sueño que esté bueno. Es incomprable. Yo sé que mucha gente tiene auto, pero a mí me resulta incomprable pensar en tener un auto. Y además es como uno de los sueños más chicos que se pueden tener. ¿En serio vas a soñar con un auto? Bueno, por ahí sí vas a trabajar todos los días y no podés más de sueño, te lo entiendo, ¿no? Pero después que sea una meta en la vida el auto... Es una pasta lo del auto, pero cuando estás arriba es lindo. Dani, bimbi... A mí me encanta el auto de otro. Pero por eso, si siempre alguien tiene, va a tener. Necesito... Bueno, entonces todo lo tiene que vender. Tienes razón. Perdón, Renó. Necesito meter un bocadillo. A ver. Si alguien quiere llegar rápido a un lugar y no quiere usar un auto... En Buenos Aires, en Capital hay muchos helipuertos que son terrazas para que vos puedas bajar con tu helicóptero. Mirá qué fuerte. Tenemos el Pirelli en Retiro, el República en el Microcento, el Somisa en Montserrat, algunos en Puerto Madero. Son pistas de aterrizaje para que vos llegues con tu helicóptero. También hay algunos hospitales en Capital que tienen sus pistas. ¿Y quién tiene helicóptero? Mucha gente para trasladar empresarios que por ahí tienen una... Por ejemplo, Alberto. Tienen una reunión urgente y no puede andar esperando la onda verde. ¿Qué onda verde? ¿Qué onda verde? Tengo que llegar a las 3 de la tarde. Se sube al helicóptero y baja en un helipuerto. Por ejemplo, la gente de Alberto y lo que es la gente de... Cualquiera que ocupa el gobierno tiene un helicóptero. Sí. Lo tuvo así. Y por ahí alguien de Mercado Libre, alguien de una telefonía celular. Por ejemplo, el dueño de Movistar en Argentina tiene. Olvídate, sí. Me llega por mensaje privado de la mano de mi amiga Vale, con quien charlamos el otro día, que Alberto ya está vacunado. Sí, sí, subió foto a Instagram. Hay foto en Instagram. La verdad que como programa periodístico no estamos bien. No, no estamos bien. De hecho, no nos van a nominar este año a Mejor Programa Periodístico Radial. Ya está la foto de Alberto. Arrancó hablando hoy del barbijo del Conicet y lo asoció con la vacunación de Alberto, bimbi, en un punto hoy. Alberto se vacunó... Este texto no se dijo. Se vacunó vestido de huachiturro, con una chomba lacoste. Está todo el video en la red social para aquellos terraplanitas que siempre... Me gusta este look de Alberto. Es como un Alberto Sport. Alberto Sport. Igual el pantaloncito de este color hueso no le va. Danila, te dejo con los mensajes que me han tocado timbre. Yo no sé quién es. Bueno, dale, viejí. Acá escribe el club del Renault 12. Dice, bimbo, comprate un Renault 12, son baratos para todo. Hace 150 años yo hice una nota sobre gente fanática de la Renauleta. Mirá. Charle con muchos fanáticos, que mandaban sus fotos. Muy noble. El Renault como la era Siam. Son esas cosas que se hacían para que durasen. Que era un problema porque después tu viejo no lo quería cambiar más. Y vos estabas 10, 15 años con el mismo auto. A mí me gustaría tener un auto de esos, ¿eh? Eh, acá escribe Alberto. Danila, lee, me dice. Danila, me vacuné sin mostrar las tetas y no me viste. Ah, no te vi. Eh, ahora ya te vi igual, tranquila. Escribe, eh... El nivel de quemación que manejás, amiga, me escribe a mí una oyenta por el tema detox. Si no fuera vegana te diría, eh, volvió a comer animales muertos. No, pero la detox no tiene nada que ver con los animales muertos, ¿eh? Era, sigue siendo. Tac, lácteos, café y alcohol. Eh, literalidad. Hace 150 años no había radio, dice alguien. Eh, no sé a qué hace referencia. A algo que seguramente no estuvimos hablando. Escribe Maru y dice, se vacunan de remera porque si van de camisa quedan en tetas. A Goyán le pasó. Ah, sí, eso fue el quinerismo explícito. Sí. A ver qué más dice lo que es la gente. Ah, me preguntan cosas re íntimas que no vamos a responder. Eh, oyenta y se lo daría todo por ver a Bimbo en un Renault 12. A mí también me gustaría ver a Bimbo en un Renault 12. Con tubo de GNC. Bimbo en Renault 12. Bimbo dice que no está bueno tener auto, pero se llevó la cafetera a la costa. Yo también me llevé la cafetera a la costa. Es re importante. Eh, Ginés dice, yo también me vacuné y tengo bracito flaco. Ah, no vi la imagen del ministro de Salud con la vacuna. Está también. Está en lo que es la galería de noticias de hoy. Me encanta. Eh, mi vacuna sale en cadena nacional, dice Cristina. Y ya empezaron los medios así. Alberto se vacunó, Cristina no. ¿Por qué Cristina no se puso la espónica? Cristina no tiene ningún problema en ponérsela a Sputnik. Debe haber una explicación súper lógica para eso. Ya se la va a poner. Eh, Oyenta dice, Danila, ¿podés explicar por qué haces la detox? Sí, claro. Eh, ¿por qué hace mucho tiempo que me siento para el orto? Y no sabemos qué es y estamos investigando. Acá Lu pregunta si Mal está embarazada. Eh, disculpen, pero me parece que no. Eh, Café con huevos dice, Danil, yo te amo. Quiero que volvás a mi lado por el tema de los huevos. Eh, Kicillof dice, hola Dani. Escribe, August, dice, daría todo por ver a Bimbo en la mesa de Mirta, mandándola a la mierda. Me gusta que empiecen a tirar situaciones en las que les gustaría ver a Bimbo. Sí, en el Renault 12, en lo de Mirta. ¿Subirías a un avión piloteado por una mujer? Seguro que va a decir que sí. Escribe, eh, Daniel, léeme, por favor. Dice, ¿qué cafetera usás? Eh, tengo dos. Tengo una de tipo prensa francesa, la de Ombolo. Eh, esa es la que me llevó de viaje. Eh, ay, que se llevaba de viaje a todos lados. Y también tengo la de George Clooney, la What Else. Porque sí, al capitalismo a veces. Eh, socio varón dice, caliente con la doctora Vale. Bueno, escriban la Vale por Instagram, ya saben. Eh, oyente dice, Daniel, esta hita te va a matar. Bueno, ya termina también. Quedan realmente muy pocos días. Quedan mañana, sábado y domingo. Eh, mujer con esperanza dice, agradecemos a la gente de Rosario que donó sangre para Juan Betancur. Buena gente, que existe gracias vieja. Qué ciudad, qué ciudad, qué ciudad. Eh, acá preguntan lo que yo no sé y vos quizás sí. Duda sobre vacunas. Dice, ¿por qué a veces vacunan en los brazos y otras en la cola? Esa es la pregunta para Vale. Esto es para la doctora, sí. Aparte sería medio, eh, irresponsable que estemos diciendo lo que imaginamos sobre esta situación que es científica. Le estoy escribiendo a Vale en este momento. Eh, a ver si Vale está mínimamente al pedo entre paciente y paciente. Y nos puede responder. Acá la gente manda fotos con su reno. Porque se sintieron ofendidos por lo que dije. No, les gustaría verte con un reno. No, a mí también me gustaría, pero yo no manejaría, porque también como pienso que lo que más me gusta en el mundo, que es el porro, no es para todos, los hijos no son para todos, los autos tampoco. Yo no manejaría por el bien de la humanidad. No le convengo al mundo manejando. Y me da impresión que pongan niños soñando con autos. Pero entiendo que cada uno puede soñar con su auto porque trabaja todos los días en la concha de la lora, porque quiere ir a pasear con la familia. Está bueno tener autos, pero da impresión que pongan niños a soñar con autos. Uno quiere ver niños soñando con conocer las estrellas o, no sé, cosas más divertidas. Ya me contesta Vale, súper al tiro, eh. Dice, las vacunas nunca en la cola con Caps Lock. Siempre en mi brazo. En la cola, remedios. No así vacunas. Ah, qué buen dato. Y a los bebés, porque no tienen músculo suficiente en el músculo. No tienen músculo. ¡Ja, ja! Sí, bebés. Lo que digo es... Ya se peleaba con bebés hipotéticos. Más loca imposible. Damián de Santo hablando de las vacunas. Señor, ¿qué hace? ¿Lo vieron en intrusos? ¿Qué pasa con Damián? Como, hay gente que no hay que preguntarle todo. Hoy le hicieron una nota larguísima al Dippy en Lam. ¿Y al Dippy qué pasó? Fue como estaba, lentamente se fue convirtiendo en un facho. En Neustad. En Neustad. Damián de Santo diciendo que en unos meses se van a ver las consecuencias de las vacunas. Bueno, las situaciones de Damián. ¿Abalado por qué? ¿Por quién su opinión? More Real confirmada para Masterchef Celebrity. Informa a la audiencia. Mira, todo lo que sea que More Real gane dinero y no se meta con pelotudos o dependa del padre, es bueno. Así que, me gusta. Pero igual es exponerla a la gente mala que le dice cosas horribles. Pero no va a dejar de existir por eso, así que está bien. Bueno, parece que voy a tener que ver la próxima edición de Masterchef. Siento que me estoy perdiendo algo importantísimo. Sí, 26 puntos de rating, no porque eso tenga valor, no lo estoy poniendo como medida, pero qué loco, ¿no? Que fue algo que la gente vio mucho. La gente vio mucho, fue lo que más vio la gente en el año. Sí. Increíble, bueno. Les habrá gustado, les gusta la cocina. No sé cuál será el fenómeno. Para mí hay algo de, como decía mi editor de Para Ti, tal cualismo. ¿Qué es? Si tú estás en tu casa encerrado cocinando porque hay una pandemia, ellos también están en ese estudio encerrados cocinando. Entonces es como, estamos en la misma. Hay algo de eso. Sí, pero vos te hiciste malabres en el supermercado y ellos están haciendo mierdas así como, guau. Y también la tela aprovechó también un poquito la pandemia, que la gente estuvo encerrada y aumentó un poco el encendido. Lo digo como especialista, ¿no? Obvio. Escribe Damián de Santo, dice, soy antivacuna, ¿se notó? Muchísimo, Damián. Frankie. Escribe Vale, que no es Vale, de verdad, es un oyente, haciente un chiste. Dice, soy una médica súper importante, Dani, la dejá de escribirme por huevadas. No son huevadas, porque estamos en un medio y es un servicio y damos información con las respuestas. Claro. Mirá, yo no tenía idea de todo, qué diferencia provincia con Cava, ¿no? Cómo se van a empezar a vacunar otra gente, nosotros acá es como larretismos. No, ya estaba ese tema. Sí. Ya estaba para anotarse también en Cava, ¿eh? Lo ha dicho, lo hablé con Vale ayer, después de la nota. Pero es para anotarse. Ah, sí, es para anotarse. Es para anotarse. Para personas mayores de 60 años, estoy mirando la nota, perdón, ¿eh? Hay 5 millones de dosis y hay que anotarse. Y no sé para cuándo es que va a estar. Mayores de 60 años. Mayores de 60 años, por ejemplo, mis padres. Claro, esa gente. No hay mucho que se vacunen. Yo no llego todavía, por dos meses no llego a estar en la franja 60-65. Pero, por dos meses, pero... Gente con temas respiratorios no tiene también ahí como un... ¿No hay algo? Sí, pero te lo tienen que probar otra gente, ¿no? Mi única prueba soy yo que puedo subir las escaleras corriendo y decirles, ¡Miren, miren, soy paciente del... Y digo, nada más. Alguien tiene que hacerte un papel que diga, esta señora tiene un problema. ¿Qué me lo pueden hacer a algunas amigas médicas? Pero como no tengo obra social y no me atiendo a ese nivel, sino que tomo lo que soy que tengo que tomar. Pero sí. Pero la verdad es que siento que, bueno, hay otra gente que se la tiene que dar primero, ¿no? Los docentes, los panelistas de televisión, esa gente imprescindible. Sol Pérez, o sea... Marley. Marley. La gente que viaja a Miami. La gente que viaja a Miami, la mamá de Janina a la Torre, o sea, gente urgente. Gente imprescindible, gente imprescindible. Acá la gente tratando de explicar el fenómeno Masterchef. Me gusta, me gusta que lo expliquen porque no los estamos discutiendo, es solo, como es algo que uno se perdió, quiere entender. Lo que yo quiero que me cuenten, más allá de que ahora nos lees las teorías, Daniel, a las que amaron Masterchef, es si les gusta el formato y lo van a ver con los famosos que sea, o les gustaron los famosos que había. Eso. Muy buena pregunta, Mir. Acá escribe, fan de Masterchef. Lo lindo es que no hay malos. Es lindo de ver. Es un buen punto. Es un buen punto. No era malo el cocinero pelado. Claro, los jurados son jodidos. Pero después lloran también y aman, no sé. Yo vi al cocinero malo, Martitegui, llorando en la final. En cortes que vi. Sí, sí, sí. Igual es un restaurante carísimo el de él, así que está bien que llore. Se ve lindo también, ¿no? Hay como una excesiva prolijidad a la vista cuando ves el programa, ¿no? Como está todo ordenado. No lo vi nunca. Yo cuando lo quise ver, vi cosas que no tenía ganas de ver. Mucho animal muerto enfocado de una manera que ya no da. Y eso la gente lo notó. No impidió el éxito. Pero si mucha gente también sintió eso, no sé. Me parece que se puede manejar de otra manera. Que así como, digo, hablando puramente de mercado, que es lo que le importa a la tele. El mercado hace que haya opción BI en todos lados ahora, ¿vieron? O sea, todos los lugares tienen como su opción BI. Porque hay mucha gente que decide. Y esa gente no tiene ganas de ver eso. O no le gusta, justo mira para otro lado. Me parece que se puede enfocar de otra manera. Porque ya empezó a ser también masivo el hecho de que mucha gente no quiere comer animales. O no le gusta verlos así. Eso es lo que está pasando y que es bueno, ¿no? El mercado no cambia. Hay una necesidad de otros consumos. Y cualquier lugar especista, a los que uno no iría. Pero que también te pueden salvar cuando no hay nada. Están teniendo su opción BI. Claro. Acá escriben mucha gente con teorías. Oye, la Mendocina dice, chicas, hubo un momento en que prendías el tele. Y lo único que no era muerte y instrucción era Masterchef. Y acá Paul dice, lo que tiene Multichef. Me había olvidado que le decíamos así. Es que nos gusta ver a famosos haciendo cosas de gente normal y sufriendo. Los famosos sufren y hacen cosas de gente normal. Pero algunos son millonarios, que es el punto. Y el cantando no les gustó. Había malos ahí. Les cansaron los malos y la gente cantando y el formato. ¿Alguien respondió si lo van a ver con otros famosos? A ver, es verdad, el exceso de Animal Muerto dice, fan de Masterchef. Rocío Marengo dice, yo soy el malo. Sí, pero eso fue, me parece. Fue muy rápido. Es cierto que por ahí son algunos famosos que despiertan curiosidad. Tipo, no sé, la Claudia, Juanse, el turco García. Que vos decís, bueno. Juanse, cero curiosidad. La Claudia. Para lo de Marengo. Marengo había dicho cosas terribles en la tele. Pero pasa el tiempo y se olvidan. ¿Qué había dicho? ¿Que los judíos? ¿Algo? Que no eran... Algo medio como estas negritas hay que matar, hay que discriminarlas desde chiquitas. ¿Ah, porque es algo de...? Sí, 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 sí. No es audio, hay video de ella. Pero como la agarró antes de la cancelación, pasó. Zafó. Pasó. Lo que pasa, pasa. Ya está. Bueno. ¿Alguna nueva teoría? ¿Algo de último momento? Me calmó muchísimo. Ah, los calmaba a ver cocinar. Lo van a ver con otros famosos. Respondan, que les estamos leyendo. Y ahora hacemos una cerración. Bimbi, Dani. Sí, acá estamos. El otro día Bimbi se preguntaba, ¿por qué estoy viendo números por todos lados que son iguales? Todo el tiempo me pasa. 12, 12. 0, 10, 0, 1. 15. Todo así. Y a vos también... Y a vos capaz te pasa que soñas algo que después pasa en la vida. ¿O te levantás antes de que suene la alarma? No, eso me pasa a mí. Eso le pasa a mucha gente. O tenés por ahí... O hay cosas que después pasan... Pavadas. Videncia, se llama. Pero pavadas, ¿no? Como noticias importantes, un viaje. Eso no. Pavadas. Como... Compré un cuarto de cebolla. La misma escena se repite en el sueño y en la vida. Por ahí tenés un problema personal, un conflicto interno que no compartiste con nadie y de golpe aparece un anuncio en la tele o algo en una red social que te demuestra la solución a ese problema. Pero eso es porque Google lo está escuchando. No, 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 no. Estamos hablando de sincronicidades. Son mensajes que te tira el universo como señales, que te quieren hablar a través de mariposas, a través de anuncios en la radio, de algo que confundimos con casualidad, pero en verdad se llama sincronicidad. Hay bochas de... Obviamente que hay bochas de libros, hay algunos que son falopa espirituosa, pero también hay matemática, también hay psicólogos que hablaron de esto. El universo está escrito en clave matemática, decía Galileo. Tenemos a Pitágoras, el primer matemático, también uno de los primeros atrónomos, que dice que el mundo se puede explicar a través de las matemáticas. De los patrones. Que los números componen el universo y gobiernan la existencia. Un datito para Bimby chiquitito que le va a gustar de Pitágoras. Los seguidores de él se llamaban matematicoi, estamos hablando de años 500 a.C., y eran vegetarianos y no tenían posesiones personales. Vegetarianos viejos. Viejos vegetarianos. Carl Jung, médico psiquiatra suizo, definió la sincronicidad como la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal. Es decir, una coincidencia temporal de dos o más eventos que tienen una relación entre sí, pero no es una cosa de causa y efecto, sino que tienen como una relación de contenido. Como que se asocia, ponele, se te posa una mariposa en el hombro, y vos lo asociás a un periodo de transformación personal. Sí, hay gente que dice que son familiares, que han partido, la gente flashea. Con el colibrí pasa mucho eso, que es como algún abuelo muerto, un tío que se fue hace poco. Sí, pero en Futurrock tuvimos siempre y se lo llamaba Néstor por eso. Son señales... Siempre venía un colibrí, ¿y qué? Se llamaba Néstor. Por ahí el espíritu nuestro deja pasar estas señales. Uno a veces se hace el boludo cuando aparece una mariposa, cuando aparece un colibrí, cuando aparecen números. Pero hay otros que no. Hay otras personas que están más bichas, que se dan cuenta que ahí hay como una intuición, ahí hay algo, y tratan de captar este mensaje que les da el universo. Yo soy muy así, pero si me aparece una mariposa, digo, es que estamos ocupando su tierra, y le pido perdón, no flasheo que es un muerto. Con una polilla tampoco, con un mosquito veo a un enemigo, no sé. Pero lo de los números, ¿qué son los números? Ya vamos con los números, Bibi, ya vamos con los números. Me estás atando, dale. Pero es importante saber que hay procesos no conscientes que pueden ser mecanismos valiosos para adquirir conocimientos y tomar decisiones. Por ejemplo, con los sueños. En los sueños hay ahí una data que nos está bajando. ¿Vos decís? Y mirá, yo tengo una amiga que me contó que el otro día soñó que una amiga suya tenía muchos niños alrededor, niños que gritaban. ¿Eso soñó? Y su amiga le contó que tiene un pelotero frente de casa, donde hay siempre niños gritando, y esta amiga no sabía que tenía un pelotero dentro de la casa, pero hay como una sincronicidad de cosas que están pasando en el universo, y vos la soñás, y a la otra persona también le está pasando eso que le está pasando a vos. No, pero eso es una coincidencia, lo del pelotero. No, no, la sincronicidad, sí. O sea, yo soñé con que había niños gritando y hablo con una amiga y ella tiene un pelotero en frente. No sé. ¿Es una sincronicidad? No quiero creer, pero... ¿Cómo cuando te despertás antes que suene la alarma del despertador, que es algo que suele pasar mucho? Eso me pasa bastante seguido. Cuando pongo despertador para cosas específicas, me despierto un minuto antes de que suene. ¿Ves? Ahí hay algo. Pasa también, por ahí, cuando llegás justo a un evento, y la otra persona llega a la misma hora que vos, sin que lo hayas hablado. Bueno, pero los eventos tienen horas. No, esto es increíble. Bueno, acá los autores hablan de que un buen momento donde afloran las sincronicidades es ahora en el verano, porque hay como nuevos sabores, hablas con desconocidos, estás más al pedo, y te permitís más, por ahí, que aparezcan números, que aparezcan mariposas. Durante el año, pagando a FIPE, la cola del pago fácil, con tus quilombos, con tus roscos, rosques, por ahí no te permitís ver las señales del universo como cuando estás en el verano que estás más al pedo. Así que atentos. Eso puede ser también. Puede ser. Vamos a lo que... Sí. Ya hay mensajes. A ver. Cinco era un sueño, dice, tenía que inflar una pelota de ferodinamia y no tenía inflador. Mirá. Soñé que la podía usar, que podía usar el inflador de la bici. Me desperté y lo probé, funcionó. Uy, qué fue. Eso sí pasa. A mí se me ocurren ideas durmiendo. Uy, uy, uy. Claro, pero son cosas que se me ocurren a vos y entonces... Sí, pero es genial. O sea, no sé si es genial o que no estamos descansando nunca, pero me despierto como diciendo, ya sé, no, ya sé. Voy a hacer esto, ya sé. Y me despierto con eso. Para mí es que no descansamos nunca. Acá el autor dice otro tipo de sincronicidad. Es cuando una madre se despierta segundos antes de que el niño empiece a llorar, adelantándose a su necesidad. Bueno, eso es otra cosa. Ahí sí hay algo medio mágico. Antes de que llore. No es magia, es sincronicidad. Es matemática. A ver. Acá escriben y dicen, a mí me sigue el 11. En mi fecha de nacimiento, 11 del 2 del 74. En la casa donde vivía con mis padres, 29, la suma es 11. En diciembre me cambié de casa y la avenida donde vivo es avenida 11. La estación del metro se llama 11. Uf. Qué fuerte. Bueno, ahí hay algo. Bueno, la gente se equivoca cuando aparece un número va y lo juega a la quiniela. No es así. No hay que monetizar los números. No es que el 42 es un borracho. No es todo plata. Acá hay un mensaje espiritual que te está tirando el universo. No es todo para jugar a la quiniela. No. Es lindo lo de la quiniela. Ahora, razones por las que ves el reloj a la misma hora se llama Horas Espejo. Sí. Basta, chiquito. Dejala en paz, sí. Ojo, chiquito, por ahí se mueve porque te quiere dar alguna data. No, le está muriendo el culo a Estela todo el tiempo. Horas Espejo. Parece que alguien está pensando en vos o hay alguien que te está buscando, Bimbi. Puede ser alguna creedora. Pero no creo que el veraz se comunique a través de las Horas Espejo. Puede ser alguien a quien le debes plata que se esté comunicando con uno. No, no, porque yo no le doy plata a gente por mucho tiempo. O sea, ponele, Daniela me pagó internet ayer, pero el lunes se lo pago. Solo le debo al banco plata. Los números tienen explicaciones. Casi todos coinciden acá. Ponele, si ves muchos unos, o sea, 11-11. Sí. ¿Qué pasa? Es una señal para que pienses en lo que deseas y no en lo que no deseas. Ah, o sea, depende del número que aparece y un mensaje. Sí, son cosas distintas según cada número. ¿Qué número fue el que estuviste viendo vos? Eh, tres, eh, tres, cero, tres, tres, treinta, eh, dieciséis, dieciséis, eh, veintiuna, veintiuna, cero, cero, de todo. Cuando hay muchos, cuando hay muchos tres, no estás sola, tenés maestros que te dan amor, compañía y ayuda. Guau, gracias. Cuando hay tres. Hmm. Cuando hay dos, que me gusta mucho. Cuando hay dos, ojo, ojo hoy a la madrugada, ¿ah? No es sentarse a ver el número, o sea, el número te tiene que venir, no es ahora sentarse a esperar con el celular que aparezca el 2-2-2, eh. No, me pasa con, con la, con el modem de la tele, que siempre lo miro y está en un número así. Cuando aparecen muchos dos, es, no te rindas cinco minutos antes de que ocurra el milagro. Guau. Que se traduce un poco a, no te guardes el último esfuerzo. Ok. Eso si vemos todos 2-2-2. Dani, vos tenés alguna duda. Yo veo siempre, siempre la hora a las 9.53 de la mañana, voy a decir algo terrible ahora. Y pero eso no son números iguales, que no son números iguales. No, pero siempre miro el reloj en ese horario. No, posta, ¿a qué hora? 9.53 de la mañana. Y eso yo ya no lo sé, eso no lo sabemos acá. Pero hay algo ahí, siempre, siempre es la misma, miro el reloj y siempre es la misma hora. ¿No lo jugaste a la Kiriel? No, no juego, no juego, no sabría ni cómo jugar, no sé dónde hay que ir, qué hay que hacer. Muchos ocho. Me parece muy sospechoso lo de la Kiriel. Muchos ocho es un balance que estás en armonía con el universo. Muchos nueve es una recapitulación. Es un tiempo de empezar un nuevo viaje. Atar cabos. Muchos cuatro es... Hay una protección que se viene sobre vos. Prestá atención a tus pensamientos, explorá tus posibilidades. Todos cinco está ocurriendo un cambio. El universo está moviendo cosas alrededor tuyo. Mirá qué interesante. Me gusta todo lo que me decís. ¿No hay nada negativo en esto? Punto seis que por ahí te tocó a vos. El punto seis es tenés que dejar de abrir cuenta de Instagram. Ok. Está bien, Quintín. Está bien. Ayer subí... Malena me respondió una historia en mi cuenta personal que decía... Tienes que cerrar esta cuenta ya, por Dios. Y yo simplemente estaba mandando un saludo a ustedes. Bueno. Bueno. Atentos a los números. Entonces, dejemos que el universo se exprese si tenemos ganas. Ojo también con las vaquitas de San Antonio. Esas cositas que siempre suelen aparecer. Y que a veces en nuestra rutina diaria, en nuestra neurosis, no le damos bola. Y es quizás una posibilidad para conectarnos con nuevos caminos y nuevas decisiones. Que están alrededor nuestras. Pero que capaz no las escuchamos porque somos unos neuróticos de mierda. ¡Ah! ¡Ah! Cuánta verdad. Cuánta verdad. Nos queda un minuto para procesar esto. ¿Qué hacemos? Unos mensajes. A ver qué están diciendo sobre el tema. Porque a mí me he dejado de cama. Son todos mensajes. Me están... O sea, ¿cuánto tengo maestros espirituales acá? No puedo andar más desnuda en mi casa. ¿Cómo se está moviendo? No he quedado bien. Dani. Acá Leti dice, siempre agarro el cel a la 0000. Uf. Perdón, Leti, pero no tengo esa información encima. No significa nada lo tuyo, Leti. Es con otros números. Es un talk. Es un talk. Es un tema tuyo. Acá me dice el número loco que mi número significa el nuevo día. Mirá. 9.53. Bueno. Muy interesante la info de Quintín dice oyente. Data dura. Después de ver la película, el número 23 cada vez que miraba el reloj eran las 23, 23. Pánico. Empecé a sumar números de mi vida y todo a 23. Me dio mucho miedo, decidí ignorarlo. Y pero, bueno, es raro lo de ignorarlo porque estás también capaz ante una posibilidad copada. Bueno, le dio miedo. Bueno, le dio miedo. Le dio miedo. Eh, le creo a Quintín. Dice, con mi grupo de amigas soñamos en la misma semana que alguna tenía un bebé. ¡No! En los días me entero que mi hermana estaba embarazada. No, increíble. ¡Guau! Qué salpado. Bueno. Sí, los sueños me parece que a veces pueden ser premonitorios sin que seas una evidente. Me han pasado algunas veces de decirle a alguien, ¿estás bien? Y que me diga, no, justo había soñado con vos. Sí, eso me pasa. Creo que no hace falta agregarle, por esta tendencia, ¿no? Como de separar todo cuerpo, mente, esto que siempre lo digo porque me parece que es como, pará, estamos conectados, estamos conectados. Hay gente con la que uno está conectada. La conexión parece que fuera solo cuando te pegás un polvazo y te mirás a los ojos. ¡No! Hay gente con la que uno se quiere y está conectado. Amigas, ¿qué sentís? No sé, hoy me escribió La Rubia Loca y era re que re necesitaba hablar con, viste, con las amigas de la vida. Y es eso, uno está conectado en algún punto. Hay que confiar en el amor como una red de conexión, ¿no? El amor, no hablo de los vínculos románticos porque ahí ya la teoría no sé cuál aplica. Pero con las personas que uno ama. Así que, bueno. Hablando de personas que uno ama, se terminó el programa. Van a tener que amarnos mañana y nosotros seguir amándonos mañana. Así que gracias a Orlando. Gracias a Maru que está coordinando y produciendo. Rosu, siempre presente. Gracias, Kinchien. Rapidito como conejos.